Vamos para allá Ponte la montura, vale, perfecto Y vamos a Nethergarde Madre mía, si es que ya se ve como está de hecho polvo ¿Todos allí? Todos aquí, sí Vamos a ir por el camino A ver qué Y esta Ruca la máquina La maquinista Oye, no, un carajo de daño Plenas de batalla de Ruca, qué bueno Hombre, me ha bufado Qué amable Te puedo poner este, ¿no? Pues tómate, bufo No llego a bufarlo No, no, no llego, no llego Pues nada Bueno, pues una de estos Marcas de los salvajes que me llevo No me acuerdo de cómo se llama nada Hostias En fin, parece ser que por aquí Nos marca algo más Justo encima de dónde estamos La hacha de Itok La hacha El hacha Neka Frasco de veneno de Neka Ah Vale Parece que por aquí hay algo más Ah, esto es un jugador Sobre estante Struck Vale, aquí está el escudo Vale, sobre estante, perdón Que es una señora Y Una bandera aquí Vale Ah, qué bueno Esto que te digan Dónde tienes que colocar las banderas Muchas indicaciones, ¿eh? Eso me parece que lo hace más sencillo Pero Le da dinamismo a todo No tienes que andar Como pollos sin cabeza Por sitios que no tienes ni idea De cómo llegar Eso está muy bien, sin duda Vamos a evitar Nada No vamos a evitar nada ¿Por qué no quieren? Oh, coño Que vienen aquí 300 pavos A ayudarme Disparad, disparad Ah, qué amables Qué amables Vamos a poner otra bandera aquí Vamos a ir un poco más adelante Vamos a acabar con este Ya que está aquí Hostias Vale Vos bastáis Se bastan ellos solos Para acabar con esta gente Que por cierto Me parece gracioso Que pongas una bandera Y aparezcan 5.000 soldados ¿Sabes? ¡Corre! Perfecto ¡Atacad! Perfecto Me quedan recuperar El hacha de Aitok Y los planes de Morik Y los planes de verdad de Gar Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Parece que de momento Es todo recto Voy a acabar con este señor Me van a dar una paliza Me la están dando Me la están dando Nada, no me van a matar Sería un poco patético Que me matasen aquí Pero bueno Tengo una mierda de equipo Vuelvo a repetir Ajá Aquí dentro Tío ¿Cómo te atreves A darme Esos capones? ¿Dónde vas? ¡Loco! Sí, sí Yo recuerdo que La palabra de Gloria Curaba más Aquí hay algo útil Ah, mira La Hacha de Aitok Vamos a acabar con este Perfecto Me quedan los planes De batalla Ven aquí Un hacha man Perfecto Tengo otro ahí No creo que este Me vaya a pegar Vamos a por él ¡Uf! ¡Hostias, hostias, hostias! Y este me enda Y este me enda Ganada Pegajosa ¿Y esto? ¿Qué hago con esto? Toma Me está dando una paliza Me está dando una paliza Venga, dale Ahora ¡Hala, hala! Y encima me pega El que tengo detrás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es igual Lánzala Donde sea Codio macho Menos mal Menos mal Encima tengo El otro payaso allí El mago este De las narices Tocándome las narices Literalmente Vale, vale Con calma, con calma No hay problema No hay problema Creo que las granadas No es que le hagan mucho Sinceramente Venga, que cae Que cae Que cae Tú, para ya Hostia, que pesado, tío La granada, la granada ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué potra! ¡Hostia! Que cae del esqueleto Todo lo Madre mía, tío Me han dejado Hecho papilla Que se está peleando Esta señorita goblin Que acaba de morir Eh, ha vuelto a morir otra vez Y me quedan los planes De batalla de gar Madre mía Más vale que me cure Porque tengo A nivel de efectos de movimiento Vale Vale, parece ser que está dentro Voy a ir volando Que me va a facilitar mucho el trabajo No sé cómo me lo va a facilitar Puede que no mucho Pero bueno ¡Hostia! Ya Tenía que haber supuesto Que habría gente por todos lados Vale Vale Combates así, sí Vale ¿Cómo llego hasta aquí? Si esto está cerrado No tiene ningún sentido esta zona Parece que alguien se está peleando por aquí Más bien por arriba Que es donde se supone Que es donde se supone que están los planes de batalla Por aquí Planes de batalla de gar No estarán No Bueno, pues nada Parece que toca esperar Pues nada Me sentaré aquí ¿Qué llevo esta mierda de gafas? Permite Uh, que ya esperad Que ya está Joder Me va a dar un palizón Voy a darle chicha con todo lo que puedo Va a venir el otro a pegarme Achaque a treinador Apártate Parece que no es tan complicado Como el otro Tío El de las bombas Vale Pues bastante simple Muy bien Vamos a salir del castillo Y vamos a volver Con Thrall Vale Perfecto Misiones terminadas Eh Y ¿Dónde estás? Aquí Con Thrall y Ocrila Vamos a entrar primero a Ocrila Toma tus cositas Bien Thrall El ataque de Nesdegarde está completo Debemos seguir haciendo retroceder a la Horda de Hierro Tienen que compreender Que no nos quedaremos parados Mientras matan a nuestros hermanos Por supuesto Y los planes de batalla Me das la gargantilla Parece que la Horda de Hierro Ha formado una alianza Con los Ogros Machacamiedos Esto va a ser más difícil De lo que creía Hostia Me la quedo Perfecto Partedientes El Aniquilador Vale Eh Mata Partedientes El Aniquilador Si Me lo podía esperar Y muerte a los Machacamiedos Mata a 8 Ogros Machacamiedos Vale Envenenar el suministro de alimento De los Ogros Machacamiedos Muy bien Pues acabar con los Ogros Como siempre A nadie le caen bien los Ogros Pobres Son unos incomprendidos Hostias 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 Me he metido en camisa de 11 varas Me he metido demasiado al pisto Claro Me atacan hienas Me atacan ocos Uy ocos Ocos La nueva mezcla entre Orcos y Ogros Me atacan de todo Huye Huye Vale Por aquí ya no creo que me persigan Me persigue ese tío Que pesado No Vale Me ha dado la bola En fin Vamos Con calma Con calma ¿Ves? ¿Hay alguien en mi hermandad? Uh Si Uno En el 1-88 Esta hermandad Ha decrecido mucho Supongo que cuando llegue La hora de verdad De jugar a Warlords El frenador se llenara de gente otra vez Uh Necesito Muy bien Uno asesinado Tenía Yo no tenía una habilidad racial Para Bueno Tío torrenta arcana Para silenciar Hostias 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 ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Puñeteros Sogros Vale Tengo que envenenar Algo tío Vale Creo que esto es una cosa Envenenar Voy a ir directamente allí Esto no va a ser tan fácil En Draenor Ya verás tú Voy a ir Este es un triturador Vale Este no me lanza Ataques de fuego Ni nada Ni mierdas De esas Por lo que no me va A dar ningún tipo De problema Vale 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 A ver Calma Cálmense Señores Señores Ogros Cálmense Con calma No hay prisa No hay prisa ninguna Cachorro de yena Vale Vale Envenenar Envenenar La olla Vale ¿Dónde está el malo maloso? Parte dientes El aniquilador Está en el 3 Aquí Ahí está Lo veo Lo veo Buah Este es mago Este me va a dar una paliza Como si lo viese No he llegado Me parece a mí O meten unas hostias guapas 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 eh Ven aquí Llena Acaba con la llena Antes Vale Aquí está La llena morirá sola Tarde o temprano Así que no me preocupa No ¿Morirá sola La llena? Bueno Pensaba que le quitaría más El El sello de verdad Vale 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 Míralo Aquí está ¿Nos atrevemos? Claro que sí No creo que me cueste mucho Pero bueno Para acelerar un poco La Calla hombre Con la filotormenta Pues tampoco Que haga mucho daño No sé si es por el escudo Que seguramente Ayuda a absorber Obviamente Vale Hecho Y me queda envenenar Más cosas Me queda envenenar esto Me va a atacar este Por supuesto Que me va a atacar ¿Cómo lo iba a dejar pasar? El hecho de poder atacar A un pobre elfo De sangre inocente Y me queda envenenar Y me queda una olla Para envenenar Hostias Hostias Envenenar 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 Oh, envenenado Qué bueno Voy a huir como Como una rata Me siguen Me siguen Me siguen Me siguen Demasiados Demasiados Puedo usar No, claro Digo Es raro que se quede Esto iluminado Voy a ponerme este Por si acaso Alguno se atreve A echarme algún Hechizo Para detenerme Vale Tral, ayúdame Con tus superpoderes Chamanísticos Espérate Primero a esta Que hay que entregar menos Vale Toma Aparte dientes Ya está Una capa Qué bueno Voy a ponerme la capa Excelente Ahí, ahí Renovando el vestuario Con la formación Que he recopilado Hemos podido averiguar Que el asalto Lo lidera un orco De la horda de hierro Muy poderoso Llamado Garmak Ah no Garmak By la espada Está desencharado En el bastión Ocrilon Si lo matas No ganaremos la guerra Pero cortaremos Las comunicaciones De la horda de hierro Así obtendremos tiempo Para reunir más fuerzas Y trazar un plan De batalla Para encargarnos De esta nueva amenaza Mata a Garmak By la espada Vale Nos encontraremos Ah vale Acabaremos con Garmak Juntos Muy bien Bien Vamos a luchar Junto a Zral Está súper lejos Vale Ahí dentro está Bastión Ocrilon Voy a tener que Puedo entrar volando O sea Quiero decir Ahora Tral viene por la puerta O algo Mira voy a hacer una cosa Voy a ponerme aquí Que no me ve nadie Voy a bajarme Voy a empezar a eliminar Gentecilla Exacto Eliminar unos cuantos orcos Y ese es de donde ha aparecido Vale 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 Está enfurecido este Vale Tú ven aquí Dale 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 Perfecto Voy a ir Por este Ven aquí No sé si vienen dos Creo que no Vale No sé, he oído otro orco ahí gruñendo Digo, a ver si va a venir otro Uff, es que me dio unas hostias, tío Pero hostias guapas, ¿eh? Vale, un mago ahí Eso no me gusta nada Vaya, me queda el escudo No, sí ¿No? Sí, ¿no? Fral, ¿cuándo vienes? Amigo mío, porque... Me serías de ayuda en cualquier momento, ¿eh? 412, es que me quieres hacer, tío Ahora la sensación de que quitas muy poco, pero no sé, no... Pero no quitas, no quitas poco, quiero decir Acostumbrado a ver números tan grandes, pues... Choca un poco Tral... ¿Dónde estás? Te reunirás conmigo cuando ya lo mate, ¿no? Porque... Vale, hemos conseguido pasar esa zona sin que nadie nos... Haga pupa Y... Y viene una aquí Cuidado con aquella otra maga por allí Vale, perfecto Y supongo que habrá que subir Nada, que no hay otro camino ¡Gar, Maguire! ¡Gar Maguire la espada! ¡Hombre! ¡Loktarogar! ¡Has aparecido, Zral! ¡Qué amable, por tu parte! ¿Y esto, colega? Oye, 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 que me está dando una palizorra De la hostia Hostias, hostias, ¿es este centinela? ¿De dónde sale? Zrar, amigo mío ¿Podrías Pegar más? ¿No? Que eres el chamar más poderoso de la tierra, por el amor de Dios ¿Y yo no? ¡Socorro! ¿Qué me está usando a mí como... como señuelo? ¿O qué? Pues por lo que veo, sí, ¿eh? ¡Garma que está muerto, joder! Yo he luchado bien, ven a verme al campamento Gracias, hombre Madre, madre hermoso Todo el mundo lo ha sido tan complicado Tiene que tirar de imposición de manos, tío Otra vez Mira que imposición de manos Creo que es el único hechizo que he usado Casi nunca, ¿eh? Casi nunca lo he usado, imposición de manos A ver, me encuentro con esta Ala, ya la vienen nosotros dos Madre mía Esto es un no parar Enraizado De puta madre Ala, ala, ala Tío, pero ataca al mago primero Ahí, guay Me va a matar No, hombre, no ¿Que no? ¡Uh! ¡Me ha matado! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! Literalmente Bueno, 10 minutos de dolencia tampoco me preocupa demasiado Sinceramente Vamos a entregar ¡Qué telita, eh! ¡Telita el garma! Que se me ha metido también, tío En un berenjenal de la hostia Encima iba a bufado, ¿sabes? Con la marca del druida Y esto Bueno, ha sido un honor combatir a tu lado Igualmente, Thral Igualmente Jefe de guerra, Vol'jin Con Galmak muerto Reinará la confusión en la Horda de Hierro Hasta que nombre a la nuevo vidil En la quina cerrada, vale Aunque hemos ganado esta batalla Me temo que la guerra apenas ha empezado Hemos frenado temporalmente A la Horda de Hierro Pero esta guerra Dista de haber terminado Me quedé aquí Y seguiré con nuestros esfuerzos Para contenerlos En que informaré al jefe de guerra De lo que hoy hemos conseguido aquí De la amenaza A la que nos enfrentamos más adelante Me lío con las palabras Seguramente Lo mejor será Que seas tú mismo Quien se lo diga, Paladín Habla con el jefe de guerra, Vol'jin Me da un talismán Hostia, un épico Qué bueno Y una estrellita de hierro Me enseña a invocar este compañero Qué bueno Hablar con Vol'jin Muy bien Parece que Hemos terminado Mi pregunta es ¿Dónde estaban las misiones Que nos han dado al principio? Por aquí, ¿verdad? Efectivamente allí Porque si no me equivoco He visto un portal Por lo que Eduzco que me llevará Mejor Grimar Hay aquí algo para vender Si voy a vender Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Perfecto Gracias Y aquí está Exacto Portal a Orgrimar Efectivamente No iba nada desencaminado Y en el circo de las sombras Guay Vamos a salir A informar A Vol'jin Uff, cuidado con los pinchos Vamos Por aquí Que digamos antes Sigue estando este dragonaco Aquí Pero no me pone quién es Ginete del viento De Orgrima ¿Quién es este dragón? ¿Tiene un bastón aquí clavado? ¿O algo? Yo qué sé Bueno, será uno de los aspectos Aquí abajo, tío Vol'jin ¿Qué haces aquí fuera? No, porque es Lanzanegra Fuertegromas ¿Me cambiarán el nombre? No creo, ¿no? Estoy pasando toda la vida Fuertegromas No creo que se lo cambien ahora ¡Hombre, Vol'jin! Lo Lanzanegra Nunca se rendían Sí Es la voz de Thrall Sin duda Avisar al jefe de guerra Esto es peor de lo que pensaba La Horda de Hierro Es fuerte Pero nosotros somos La auténtica Horda Y somos más fuertes Temo que todo esto Es al principio De un gran derramamiento De sangre Si vamos a entrar en guerra Necesitamos un plan Muy bien Ahí estamos Logro conseguido La invasión de hierro Título La vanguarda de hierro Si no me equivoco A partir de mañana Día 13 En el que sale ya Warlord Sothraenor Este logro ya no está disponible Así que Apresuraos a hacerlo Bueno Cuando veas este vídeo Ya habrá salido Warlord Sothraenor Así que de poco sirven Mis palabras Voy a colocarme esto Voy a usar esto Voy a ponerme Esperate El otro Este Vale Fuerza 207 Wow Que penoso Y Vamos a ver La La amiguita Que nos han dado ¿Cómo se llama? Estrellita de hierro Voy a buscarlo aquí Estrellita de hierro Hombre Una de estas A ver Ja Que bueno A ver Hostia Que bueno Bueno gente Pues hasta aquí Me voy a quedar Al lado de Voljin Hasta aquí La zona de inicio De Warlords Sothraenor Así que ya sabéis Darle like Favorito Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Nos vemos Brevemente O sea Dentro de poco En Warlords Sothraenor Así que Adiós